Pérez Celedón cumplió una semana de tener tres casos confirmados de COVID-19 y Cotobrús sigue en dos. Esto tras el informe de este martes por parte del Ministerio de Salud. Tenemos casos positivos, ya habíamos indicado en las siete provincias que se concentran en 33 cantones. Igual llamo a toda la población que por favor no nos toquemos la cara cuando estamos fuera de la casa si no nos hemos lavado las manos. Insisto porque ya sabemos que el virus ingresa por ojos, por nariz y por boca y que cuando estamos en un lugar público tocamos muchos objetos que pueden estar potencialmente infectados o contaminados más bien con el virus. Dado esta emergencia que atraviesa el país, el Gobierno de la República también anunció dos nuevas acciones para mitigar el gasto en el sector público. La permanencia de un máximo del 20% de funcionarios en las instituciones y la abstención al aumento salarial son las acciones anunciadas por María del Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional, Política Económica y Coordinadora del Equipo Económico del Gobierno Central. Mediante una directriz, se instruye a la Administración Central y se insta a la Administración Descentralizada a establecer un plan de servicio básico de funcionamiento, de manera que se garantice la continuidad de aquellas tareas estrictamente necesarias para asegurar el fin público institucional. Para dichos efectos, las instituciones públicas podrán requerir la asistencia de un máximo de un 20% del total de su planilla. El plan de servicio básico debe ser remitido al Mideplan en un plazo de 48 horas a partir de la entrada en vigencia de esta directriz. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya, explicó la urgencia de seguir los lineamientos establecidos por las instituciones de salud, sin importar su edad, debido a que las cuatro personas que se encuentran en este momento en cuidados intensivos tienen 36, 38, 49 y 54 años. Pero no quiere decir de ninguna manera que los adultos jóvenes tampoco estén en riesgo, simplemente es un riesgo que es menor. Sin embargo, de los 14 pacientes que están en hospitales de la Caja y cuatro de ellos están en cuidados intensivos, de esos cuatro, hacemos notar las edades de esas cuatro personas en cuidados intensivos por COVID-19. Tienen edades de 49, 54, 36 y 38. Dos de esas personas tienen factores de riesgo conocidos y dos de esas personas no tienen factores de riesgo conocidos. Entonces, este llamado nos obliga a redoblar esfuerzos por ese aislamiento social. Con respecto a la restricción vehicular sanitaria, de 10 de la noche a 5 de la mañana, el decreto entra en vigencia a partir de este martes 24 de marzo, con varias excepciones. Recordar importante que es para todo el país, para absolutamente todo el país, de frontera a frontera, de mar a mar, y lo que pretende es la restricción vehicular del tránsito ordinario. No pretendemos con esta medida alguna o afectar al sector productivo, atención de emergencias, servicios policiales, es decir, todas aquellas personas que realizan actividades laborales en este horario. Quienes incumplan restricción se exponen a la multa de tránsito de 22,187 colones. Al martes 24 de marzo se registran 177 casos positivos por COVID-19, con un rango de edad entre los 2 y los 87 años. Se trata de 74 mujeres y 103 hombres, de los cuales 159 son costarricenses y 18 extranjeros. Se registran casos positivos en 33 cantones de las siete provincias, Pérez Celedón y Cotobrús, en la parte sur. Por edad hay 154 adultos, 16 adultos mayores y 7 menores de edad, de los cuales 6 personas se encuentran internadas. Se han descartado hasta el momento 1,619 personas, 2 ya fueron de alta y lamentablemente 2 adultos de 87 años perdieron la vida. Se han descartado hasta el momento 1,619 personas,